Hola que tal amigos sean bienvenidos a otro nuevo video mas Hoy nos encontramos en la comunidad de Catipa Municipio de Tlanchinol Hidalgo Hoy venimos a visitar a un martazano muy famoso Fabrica lo que son los huaraches de llanta Nos cuentan que es bastante ingenioso para hacer los huaraches Bastante hábil pero lo venimos a visitar porque es bastante especial Ya que su ingenio no se ha quedado estancado en solo hacer huaraches Se ha dedicado a encontrarle la forma de crear nuevos productos Ya sean sillones, macetes, afinidad de cosas que se le ocurren Sin mas que decir amigos, acompáñalos a visitarlo ¿Qué tal Don Manezes? ¿Cómo estás? Bien Muy buenas tardes, espero estar muy bien aquí, chambiando Trabajo la chancla, el huarache, la de mujer, este es de mujer Este es de mujer, este es de hombre Este es de mujer, este es de hombre Muy buenas tardes, espero estar muy bien aquí, chambiando Tengo otro par de mujer, son diferentes diseños Sí, son diferentes diseños Estos son parecidos a los de caballero, estos son los de caballero Estos son los de dama Y acá son unas sandalias Sí, llevo 34 años trabajando, reciclando la llanta, ayudando al medio ambiente En lugar de tirar la llanta, se contamina, pues la estoy reciclando ¿Qué material usan para fabricar este tipo de trabajos? El material uso la hebilla, el clavo, el eliminé la hebilla Ya ven que ya no tiene hebilla, está muy caro Ya no tiene hebilla, pero ya nada más el clavo ocupa ¿Por qué por ahí me contaron de que la hebilla como que lastimaba o lastima? Sí, corta, cuando la persona que lo pone se lo lleva al monte y se resbala Así le corta, le corta la parte del pie Y para evitar ese pequeño accidente, entonces lo puse ya sin hebilla Y queda mejor, o sea, un poquito más cómodo ¿Y quién le enseñó a trabajar este tipo de trabajos? Pues me enseñaron en el 87, me empezaron dos chavos Empezaron a enseñar, trabajaron tres años conmigo en el 90 y se fueron Y me quedé con el oficio ya para todo el tiempo Aparte de huaraches, también fabricó otro tipo de trabajos Sí, ya a partir del 90 me quedé trabajando con el puro huarache Y ahí fui viendo que en el 90 ya empecé a trabajar con la reparación del calzado Ya empiezo a reparar el calzado, empiezo a poner suelas, mediasuelas, suelas corridas, tapas, costuras Y aquí va a ver, estos son de pura llanta Sí, guau Es pura llanta, la llanta que uno tira, pues yo les voy dando uso Igual este, igual que es pura llanta, no le pasa nada Cuando compre el mercado, me lo venden en 40, el par de suelas, pues yo me ahorro Porque yo compro la llanta un poco más barata Y yo la prefabrico Estoy reparando el calzado, que es mejor que el material que viene preparado Porque a veces hule nada más, este, pura llanta, y este es un hule más resistente De hecho, este, llegamos acá, y yo vi unas, lo que son unos sillones Sí, ese día empecé a trabajar, tiene, empecé a trabajar con la maceta Aparte de la llanta, voy sacando mucho desperdicio Entonces me di cuenta que el desperdicio no lo puedo tirar Entonces lo que hice, este, empecé a elaborar unas macetas Y las macetas ya las vendo con la planta, como ven esas que están ahí Un poco de jardinería, ¿no? Sí, trabajo también la jardinería Trabajo también la maceta de, el de rajón desechable Aquí van a ver que tengo una maceta que es de llanta Mira, ya tiene toda la planta, esta ya tiene la planta, esta llanta Y ya con todo y planta se va, se va al mercado Entonces en lugar de, de, de comprar una, una maceta Que nos contamina como esta, esta es plástica, esta se quiebra Esto es mejor reciclar, ¿verdad? Mejor reciclar la, la maceta Aquí van a ver, está una rana, mira, que es de llanta O sea, pueden sacar muchas figuras Sí, sí, sí Ya tiene su, con todo y su planta Aquí tengo, está ploreando, ya tiene su maceta Muchas macetas tengo, trabajo el garrafón desechable Sí, igual ya está viendo también lo que es el garrafón, ¿no? Sí, el desechable Mira, ahí está, el sillón que ya le, también lo van a tapizando Sí, porque quité la cinta plástica que trae, porque es muy sensible Y mejor metí la llanta, que queda mejor resistente Sí, creo que resiste a mandar Y tiene más comodidad Y este, y dura más Y dura más Y dura más, nada más se le limpia y queda, dura bastante Aquí tengo una maceta que es de llanta Igual otra maceta, ¿verdad? De la llanta que nosotros tiramos De estas llantas que, que ven que ya las tiramos Como estas Ajá En esos que están en el arroyo Mira, recicladas, este, tiradas, contaminando Yo les doy uso, saco una maceta, ya Esta es una maceta, común y corriente Porque no, no tiene este, no tiene que, tanto este, tanto, ¿cómo le vamos a decir? Ahora sí que hay tanta ciencia Tanta ciencia Ajá Lo que quiere es creatividad que tenga uno Sí, sí Sí La creatividad, lo que, lo, 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 lo principal Que tenga uno idea de cómo cortarlas Estas las corto Las armo Las pinto Las lavo bien, las efecto con, con este, con cloro Y meto la planta, le echo el abono Y tengo el abono Y ya pongo la planta Y el cliente se va bien contento con su, con su planta que él quiera Nada más se le da una, lo que es la pintadita Sí, él escoge la planta Y dice, me gusta esta planta Pues la sembramos Le cobro la planta, le compro el abono Y le cobro la maceta Y se va, bien Y esto es una, es una, es una, este Sí, eso es para el, garrafón para agua Sí, ajá Es garrafón de agua que puede estar tirado, no sirve Yo las compro, las compro A veces me las dan Y la convierto en, en una maceta Una maceta En una maceta Que, en fin de cuentas Se ve que no sirve ya, dándole su, su trabajo bien Ya, nos viene dando a utilizar Trabajo también la llanta, el columpio Sí, el columpio Mira, es un columpio Esto, esto todavía le falta el acabado Sí, esto le falta el acabado Este todavía Ahorita les voy a mostrar que ya está terminado ahí Esta es una llanta Se corta la llanta y se voltea Y se, se pule bien Porque es alambre Mira, ya no, ya no corta Para evitar que el cliente ¿Las llantas donde las consigue? Pues las, me las traen Los que no las pueden tirar Porque está prohibido tirar A donde quiera, ¿no? Sí, sí, estar contaminado Entonces les digo que me las traigan Si alguien tiene llantas chicas Pues yo aquí las recibo Y aquí las reciclo yo Para no que tengan tiradas en el arroyo, ¿no? O andar contaminando lugares Que no, sí que está ahí la llanta Y aquí yo las, las hago artesanías Sí, muchas cosas salen de la llanta Le doy, les hago como 10, 10 utilidades a la llanta Ajá Sabiéndolo trabajar Y este, todo lo que hace Hasta fundas para teléfonos fabricar también Sí, unas funditas Tengo unas funditas para machete Hago centurones para, por ahí el compañero trae un centurón de llanta También Y este, hago centurones de llanta Hago bastantes cosas de la llanta Que, ya después me empecé a ver que Que me sobraba llanta Empecé a construir los sillones Ajá Que resista y que tenga un buen uso Y son cómodos los sillones Tienen, ahí tienen sus portavasos Quieren estar sentados Se pueden tomar su aguita ¿Sí? Sí, este no tiene Aquellos ya tienen sus portavasos Sí, del lunes se saca mucha, mucha, mucha cosa Mucha este Muchos que tiran la llanta Y yo no, yo la recojo Yo recojo muchas cosas Como sea el vasito de yogur Para sembrar unas plantas Que se ven tiradas de basura Pero reciclando Y así levanto las llantas De una llanta yo la levanto Este tamaño es lo que sale ¿Por qué es lo que sale de ancho la llanta? Son las llantas de retro Que son las más grandes Porque las más chiquitas son las de coche Pero ese coche no tiene hulios Por alambre Entonces son las que yo saco Saco primero el material Tengo el torno Saco el material Y de ahí ya me pongo a hacer Más lo que uno Que son las cunditas Con machete igual Sí, para no tener machete pelado ahí Es más peligro Todo desnudo Sí, y entonces metelo mejor en la cundita ¿Cuánto tiempo se hace en fabricar algo así como un ejemplo? Ya teniendo práctica un sillón Me lo hago casi en un día ¿En un día eso? Sí, un sillón Ya tenían todo el material Ya la práctica Ya la práctica ¿Verdad? Ya la práctica Una cubierta La pongo de cortar Dos o tres horas la tengo O hago otras cositas Y ya voy haciendo una cosa O voy haciendo otra cosa Pero ya Ya voy adelantando mi trabajo Y así Así muchas cosas me piden Porque Ven que es este Es resistente Y al momento Son bonitos Porque no tienden a Te ha deteriorado así Tan pronto No, no, eso sí Duran bastante Es lo que uno ve Y aquí vienen mucho a comprar Ahora sí Como el famoso Duramil ¿Verdad? Sí, sí Entonces le hacemos el El nai Porque si no hay tan nai Hay para un par de huaraches Y son resistentes Duran Yo acabo de tirar unos Que me duraron nueve años Yo te acabo de ponerme unas Pero sí, duran bastante 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 tiempo Porque están con material resistente Material que nosotros tiramos Que material que se van a la basura Y que uno le puede uno reutilizar ¿Están fabricando? Estoy fabricando Un puño de machete Un puño de machete Ya casi queda Estoy Ya no más le falta el acabado Sí, ya no más el acabado La pulida Y el acabado El acabado Si es más fácil El trabajo es este Empezarlo a Hacerlo Y nada más ese tipo de cuchillo Usa o no? Sí Uso también El más chico Aquí hay tres Dos cuchillitos No? Sí Para eso sirve el hule Para utilizar Para utilizar Para utilizar Para utilizar Sí En varios este En varios este Aspectos Se va Acabado Y ya Ya queda Un puño Este Bien terminado Se le mete aquí La pulidora Se prende la pulidora Se pulida Se pulida Se pulida Le voy a mostrar tantito Verá Ya tenemos todos los guarachos ¿Eso lo tienes por pedido? Sí Lo he pedido por docena Por lo que Sí 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 Mira Se queda bien listo Ya cuanto bien terminado Le damos un acabado Pasó el desmeril Para rebajar un poquito esto Muy bien Para pasar un poquito Para pasar un poquito Para pasar un poquito Mira Y va quedando Y mucho y lo pone Pero lo pone nada más lústico Y yo no Yo lo Lo triego trabajo bien Sí bien 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 acabado Bien terminado Para que el cliente regrese Para que el cliente le guste ¿No? Y el cliente se va satisfecho Porque Un trabajo bien terminado Es un trabajo garantizado Sí Sí A pesar de que se ve fácil Pero No Sí es fácil La práctica Ya lo corta Ya nomás le da uno El acabado bien Y ya queda un puño Así como este Común y corriente Y la ventaja es De que Va a seguir Utilizando uno el machete Pero ya con su puño nuevo Ajá Y el machete sigue Y le digo que Yo trabajo en el guarachos Mi idea Siempre empecé con el guarachos Ya después empecé Ya fabricar otro tipo de trabajos Ya fabricar otro tipo de artesanía Pero sí es mi trabajo Y me gusta bastante Porque Pues aquí en la casa Cuida uno la familia Está con la familia Y estoy trabajando aquí en casa Llueva Te veo Yo trabajo Aquí el El Un tallercito Aquí está en sus casas Cuando gusten venir Sí, gracias Para mí estaba viendo Unos cinturones Sí, aquí estoy haciendo Un cinturón de llanta Los corto De llanta igual Lo estoy preparando Mira aquí ya casi están Están Está en proceso Sí, está en proceso Ya está formado el cinturón Le falta su hebilla Su hebilla Se le mete la hebilla Se le pone los ojillos aquí Y se le da su pulida aquí Igual con la máquina Con la lija Con la pulidora Mira Y luego se le da Una cepillada Con la grasa Para que Esto agarre brillo Y agarre el brillo Que debe tener Mira ya Mira Ya cambia Ya empieza a agarrar color Agarrar color Mira ya Ya no está como la llanta No, ya no Es colorida Y ya sirve un cinturón Te pones un cinturón Y para aquí Y creo que son los que más duran Y son los que más duran Porque los otros El que es comercial Es de cartón No, el que es comercial Y esto Te sirve para Para andarlo trayendo Para el trabajo pesado Te sirve Si Lo trabajo con cinta Le meto cinta aquí Le doy una pinteada con cinta Para que se vea Más presentado Si Como que más diseñado Más Para andarlo trayendo Más acabado Pero así mucho lo ocupan Para traer Para la chamba ¿Por qué? Porque es más confiable Que el de cartón El de cartón o el de plástico Se van rajando Se van rajando Y ya se echan a perder Por el tiempo Si Aquí tengo el trabajo Y el material es sencillo ¿No? Su herramienta Si Los cuchillos Los cuchillos Ocupo el martillo El martillo Que es el El martillo Lo que ocupo más Los clavitos La pinza Y los clavos Y mi pulidora Y mi esmeril El esmeril Para rajar la pulidora Para dar buen El acabado La pulidora Para dar el acabado El pasarlo El pasarlo Se le da El acabado Mira Que el cliente No le raspe el pantalón Que no le Se siente lícito Ya el acabado Ya nomás Lavar la boleada Y ya Sirve Creo que quedó mejor Que el de fábrica Si Este le hice Porque este lo jugo Para la chamba Y este para pasear Este no le hice Este no se derrapa Antes derrapante Se le hace con el Con el cuchillo Igual que los huaraches Les hacen El derrapante Y no se resbala Mira En el piso No se resbala Porque no es sintético El plástico es sintético Nada más pasas Y la llanta no Y por eso Los famosos duramil Los famosos duramil Para morir igual Si 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 Este Venden en la mayoría Si Venden por docenas Por docenas Si Hago un huarache Hago un huarache Aquí que es grueso Este es grueso Así lo ocupan Para los que lo ocupan Para la sierra Este es huarache grueso Este esta resistente Acá son normales Este esta muy resistente Este lo ocupan los señores Cuando es mucha terracería Si Es mucha sierra Que es mucho Ahora si que es para trabajo rudo Si Para trabajo rudo Y si se las hago Y le pongo la suela gruesa Como quiera al cliente Y yo le trabajo como quiera Si Del par Del do Del catorce Hasta el treinta Aquí no mas tengo siete No trabaja el treinta y dos Como para mi Ya no mas se le aumentaría Se le aumentaría Dos números Y aquí esta una chanclita Que le pongo Una figura Un pescadito le puse Porque asi lo quiere el cliente Son para Son para niños Si Le pongo una figura Dice no que quiero una figura Yo le pongo la figura Al gusto del cliente Para que el cliente se vaya Entonces que el cliente trae su diseño O usted lo fabrica No yo lo diseño Ah usted lo diseña Si yo recorto y le pongo el dibujo Y a las mujeres le pongo las florecitas A los huaraches Para que se diferencie entre huaraches Y en cuanto tiempo se hace Un par Un par Un hora y media Un par Hora y media Si ya teniendo el material Agarro el material Y marco el corte Y lloro Agarro para el tacón Y me pongo a trabajar Un par Un par Un par Son chanclitas Para ir al campo Para las señoras Ajá Y entonces Allí donde se ve que es la llanta Si Y ahorita ya está fallando Porque está metiendo Pura llanta radial Pura de alambre Y yo ocupo la La convencional La convencional es la de hile La de naio Y esa es la que ocupo Y ahora ya estoy mezclando También la de alambre Para hacer las macetas Los columpios Es llanta de alambre No ya es otro tipo de material Ah y el huarache Y yo ocupo la llanta convencional La llanta de hilo Para que tiene hilo Si Para reparar calzado Y para hacer muchas cosas Que se pueden hacer Y ya para el columpio Y los sillones Ya estoy metiendo Ya otro tipo de llanta Pero de misma llanta Nada voy seleccionando Que tipo de material De la llanta saco Para que sirve Este me sirve Para reparar un calzado Este me sirve Para reparar calzado Este me sirve Para el huarache Y este me sirve Para las macetas Y este me sirve Para el También ocupo Para hacer empaques De las láminas Para clavar Meto el clavo Compro yo el clavo Y este El clavo Que es chico Este Para que Para no comprar El 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 clavo Que trae plomo Entonces Ah el de plomo Usted nada mas corta Los pedazos Si Yo corto El Pedazo Lo corto Asi Le saco Dos pedazos Aqui Y lo atraviesa El clavo Si Y atraviesa El clavo Porque este Se le mete El clavo Y con ese Queda bien El 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 Y Metemos esto Hacemos El El clavo Mira Ya tenemos Un Este Un Metemos la lamina Y metemos el clavo Y este sirve de empaque Sobre la lamina No pasa el agua Y cuanto Esto va a durar Y el plomo El plomo Te machucas Se desciende Y empieza a jugar Lo hago por bolsas Lo vende ya por 100 Por 20 pesos 100 empaques De este Por 20 pesos Para la lamina Si Ya para la lamina Ya el que lo compra Ya no mas le pone el clavo Y a clavar su lamina Y ya no ocupa el plomo Porque es resistente También para la Si 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 De todos Todos se ocupa El Luli Ya no mas es cosa de que Te le ingenie Que se le ingenie uno Si Si Una correguita de este Y llega Es que no me puede hacer una correa Se me aventó el guachi Se lo hago la correa De volada Y agarro Hágame la correa Y hago la correa Lo mido Mira Ahí esta una correa Le ponemos el este El 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 sacabujado Le sacamos el 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 Los El 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 Un El porque yo he visto que usan como una no, yo no, es con este ya es una corredita entonces va y ya le pone su guarache ya lo clava ya se lleva los clavitos los clavitos se los pongo aquí así los clavitos se los meto en el este le pongo ya aquí los clavitos ya van los clavitos para que allá nada más le saques son dos clavitos que trabajan se van ya así lo amarro la correa y ya se lo llevan ya así que si nada más se lo pongo ya nada más ya llevan los clavitos y ya va todo el chispa los clavos mete y clava y ya y ya reparó su calza si le digo que esa ya es la creatividad si, si, si no nada más voy a poner mi taller voy a fabricar, el detalle es que no lo pagan bien eso es el detalle no lo pagan bien o sea no lo ven como algo complicado de hacer o como digo no lo ven como una artesanía prefieren ir a una tienda y comprarse unos guaraches de un ejemplo de plástico que nada más duren dos o tres meses a comprar un tipo de trabajo bueno un tipo de guaraches que te va a durar no sé quizás dos o tres años dos o tres o cinco años según si lo que tiene esto ahí tengo unos zapatos que reparé de unas pantuflas que dice que ya no tenía reparación la señora si le dio como uno me traigo unas pantuflas mira estos son un guarache de zapatitos le puse la suela de llanta estos son los pantuflas pero ya ha cosido ya ha cosido a mano esta ha cosido a mano estas son las pantuflas mira mira cómo le va a pasar este ya lo puedo usar hasta para salirse ya no para dormir ya no para andar bien como en la casa dice sí mira 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 y no tiene miedo de que vaya al baño esto ya es la base de costura va de hilos eso ya no usa nada de clavos trabaja el pegamento el pegamento y trabaja la costura el pegamento la costura el pulpa y pegamento no te sirve ya el pegamento sella bien con la costura acaba en aquel otro si son otros mira va la base si mira entonces muchos vienen y encuentran aquí solución si le digo que aquí hago milagros porque si ya se lo llevan ya ha funcionado si ya ha usado ya para la calle si ya es para la calle si 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 porque la pura tela ya no se gasta no si porque la la este lo que es la tapa la este la suela de abajo era como el mismo material de acá arriba y económicamente 70 pesos le dije el par dice uno no el par todavía a ella le pareció tal vez barato uno me va a cobrar no se va a cobrar el par por 70 pesos y si se lo repare y ahorrando todavía si estos son de las señoras no los quiero tirar porque son mis guarajitos ya recuerdo ya recuerdo el tiempo es que los nuevos vienen quedaron y no se resbalan para la carrera va le hago el dibujo de abajo y va pulidito aquí y ese ingenio sirve mucho porque no va a depender nada nomás del puro guarache del puro guarache yo creo que no se mantenía uno ahorita porque la juventud ya no lo usa ajá y entonces yo fui cambiando y ya voy es el problema va porque eso ya se va perdiendo si se va perdiendo generación en generación ya la generación ya las generaciones que pasaron ya otra ya la juventud será el 1% tal vez que use guarache de 100 personas algún joven te lo pongo alguno de yo a sus abuelos si y en provincia te lo ocupa todavía el 20% la juventud en provincia el detalle es que ya este el guarache ya lo ven como no se es que les da pena utilizarlo como como penoso como que le da pena que van así que no no es que yo traigo unos guaraches pero y ya no que este ya pasó de moda y yo traigo unos pero eso es eso es algo tradicional de aquí de la huataca si es un tradicional lo que hace aquí de lo que nos dejaron los pastos que ellos utilizaban este guarache salió este salió en el 84 en el 84 empezó a salir guarache no había todo aquí en Hidalgo no lo trabajaban los que me vinieron a trabajar dicen una vez que cortamos la llanta dicen que lo íbamos a ocupar para el guarache de piel vimos que tenía capas y que se nos ingeniamos sacarle y vimos que salió y le digo mi papá vamos a hacer un par de guaraches de este le hicimos idéntico al par de guaraches o sea el par de piel es como este el de guaraches le hicimos igual nomas no llevo la costura y lo sacamos al comercio y dicen de que es el guarache de llanta prefirieron mejor el de llanta que el de piel en aquel tiempo valía veinte pesos y estos valían cinco pesos entonces fueron por esto y la ventaja que esto les duró años dos o tres años y el de piel a los tres o cuatro meses ya desechable porque ya se cortó agarró agua y se pudrió y se recortó de aquí porque es piel cruda nomas es el lujo que le echan la pintura encima y ya ya se cortó ya lo tiras y todo bueno la suela todo bueno pero ya y este no este acaba todo como este que voy a reparar yo tampoco lo he acabado pero lo voy a dar uso ese mi niño empieza ya ya le empiezo a enseñar que empieza a hacer ahí empezar a practicar si yo aquí me encuentro todos los días Dios me deje yo aquí voy a trabajar aquí está su casa aquí yo reparo calzado reparo muchas cosas que que tenga reparación yo lo reparo aquí o quieren algún trabajo que se relacione con la llanta yo se los hago lo que quieran aquí me encuentran aquí ya en Akatipan soy muy conocido Akatipan de Tlanchinol si si el que quiera comprarme pues puede venir aquí y este aquí me encuentran si voy todos los días hago los trabajos al gusto que dice el cliente y haga mismo si ah igual es cosa de la llanta ojalá que no se acabe la llanta para que siga trabajando si si bueno amigos hemos llegado al final de nuestro video agradeciéndole aquí al señor Meneses que nos permitió venir a grabarlo aquí en su taller no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Twitter e Instagram no olviden compartir activar la campanita de suscripciones para que les avise cuando hagamos un nuevo video y darle like a este mismo video bye bye hasta el proximo video amigos adios no no